Y ahora, ¿qué están haciendo? Hola, soy Karina, y hoy en Teleurica prohíben el alquiler de juegos, un goli real. Y además... Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado así, prendidos de los juegos. Ya sea Nintendo, Playstation, Atari, lo que sea, son juegos y son divertidísimos. De eso no hay duda. Hemos leído en Meristat y sin embargo, que en Bélgica han prohibido que se alquilen los juegos. Es decir, no quieren que los alquilemos, por lo tanto, supongo que buscan que los compremos. Pero es un poco ridículo, ¿no? ¿Qué cosa sigue? ¿No se pueden prestar tan poco? Los juegos, las series de televisión y las películas actuales son mucho más complejas que hace unos años y están provocando un aumento de inteligencia generalizado. Se potencian unas herramientas cerebrales muy útiles que se desarrollan como un aprendizaje colateral al juego. Lo importante no es lo que piensa el jugador, sino cómo lo piensa. Creo que todos hemos visto la película de Pixar Wall-E. Sí, esa es la de un robot que se queda solito aquí en la Tierra y se enamora de Eevee. Una robot extranjera o extraterrestre, por decirlo de algún modo. Bueno, resulta que Wall-E no está tan solo en la ciencia ficción, porque hay indicios de que puede haber uno real. ¿Ah, no me creen? Pues veamos este video que agregó Johanna MP a Telúrica. Sabemos que las personas de edad son muy especiales. Pueden ser algo así como unos niños grandes. En ocasiones pueden hacernos reír a carcajadas por sus ocurrencias y en otras pueden llegar a desesperarnos hasta decir basta. Pues bien, tenemos dos videos. El primero lo encontramos en YouTube y el segundo es gracias al usuario Miss Travis que lo agregó al canal de Humor de Telúrica. ¡Disfrútenlos! Ese video de comienzo fue agregado por Baxter al canal de Cortos de Telúrica. Y estos son los nuevos Indiana Jones. Casi, casi los aplasta. Pero al carro se le dio. Habrá que pagar los daños del carro. ¿Y cómo dirá el parte policial? Choque por una bola gigante de Lego. Ese fue Leo a lo Indiana Jones. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos y agregando también en nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!